Pongo que chape, que chape Chaval, le voy a petar, eh Si, si, vamos Le recojo los colques Tengo dos hectáreas de mano, las guardo Ah, vale, pues baja el mini y ya está No, no, que las guarde, que las guarde para dentro Bueno, con una subimos arriba, eh, creo Salta, salta, que peto Quítate ya en medio Le voy a tirar explosivas, eh Bueno, tengo 16, ¿me dará? Solo 16 Si, no me da, ¿no? No, no te da, no te da Chapa, lo sabía Eh, pero está en las puertas, mira las puertas, eh Mira, echa un vistazo, tengo, tengo Pero vamos, mira La bajada está en este lado, creo, eh Me tiro, Tore Tírate a ver Tú, pero estoy en el núcleo ¿Qué dices? Que sí Creo que es el núcleo esto, ¿no? Sí, 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 es núcleo No, acá está dirigido Ponme una escalera, cabrón Ven, ven, pues recógelo al Corke Peto Ponme una escalera ¿Dónde estás? En el aguito Disparo Esto tiene mala pinta, eh Por la puerta fuera así un pepo, bro ¿Qué? ¿Qué? Tienes que tirar de ponerlo ahí Hemos desperdiciado tres pepos Pasalo, pasalo Ya, pero ahora, ¿cómo salimos? Ya, Corke, hola Corke Hola Hola Compañero Puerta HQ, eh Oh, uh Te voy, eh Salid ahí Salgo, salgo Oye, cubrí uno al mini, tío Tiro pa' afuera Tiro pa' afuera Chavales, F F No tiene nada Pero nada Literalmente Es probabilito Hola, haciendo HQ Pues tenía muy buena pinta, eh Bueno, más que nada han puesto el cristal Pues tenía buena pinta, sí Pues sí, nos han reideado, gente Pero la historia es Que me conecto esta mañana Y... Y me han cambiado el nombre del saco Aparezco en la playa Me han cambiado el nombre del saco del búnker Y... Esta puerta no estaba Digo, ya está Me vengo pa' acá Todo esto No tenía nada de horno Ni caja Ni puertas Todo esto limpio Aquí, esta puerta sí estaba cerrada Digo, vale Por ahí no han entrado Me doy pa' arriba Y esta puerta estaba O sea, yo Normalmente te reidean Y si algún colega entra Y ha puesto dos puertas Pues tú le das Y la puerta no abre, ¿no? Pues esta puerta abría Primera cosa rara Me doy pa' arriba Esta puerta estaba Esto está como estaba No hay cama No hay taquilla ¿Veis esas dos puertas? Pues también estaban Pues también estaban ¿Me lo explicáis? Están todas Están todas Incluso en este la hay más Subimos al techo Obviamente Obviamente Mira aquí si faltan puertas y cristal Nos han tirado Antes de venir Nos han tirado Los cohetes estos del militar ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque mira Todo este campón O sea, esa fila De muros así A los dos lados No existía O sea, me han tirado 12 misiles mínimo De esos del túnel Los pinchos esos no estaban Las puertas de chapa De la entrada tampoco Esa Pincho tampoco Las puertas de chapa De la entrada tampoco Eh Y los muros ninguno Lo tiene que poner de nuevo Y como Y el molino no está Y aquí Todo esto está roto O sea que Esto lo ha reventado Los misiles esos Pero Porque estaban las puertas Del interior abiertas O sea, yo me he conectado Y tenía puertas Quiere decir ¿Qué quiere decir? Que alguien se dejó Las puertas de casa abiertas O A alguien le han hecho going deep No going deep del todo Porque si Algunas cosas estaban tocadas De haber tirado misiles Pero a alguien le han pillado Prácticamente todas las puertas abiertas Yo me voy a coger Esto que hay aquí en la torre Y me voy al túnel tío Al metro Necesitaría un Una linternica Pero bueno La otra que le di era mocha Pero bueno Este juego va A su puto rollo ASMR De mochas No 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 Vengo por muelles, tío No están saliendo muchos, solo llevo otra No, no sé lo que va a pasar, chavales Trece balas, madre mía lo que llevo, tío ¿Y mi tren? ¿Me lo deja ahí? Esto está limpio, ¿no? Sí Debería de cambiar mi tren Va muy lento Vamos a mirarse ahí otro Un tren pasando por donde estoy yo, Tore Eso quiere decir que vienes para mí, ¿no? Sí, sí, sí Pues estoy muerto Subí, subí una hora, subí una hora Lo veo, estoy muerto Lo veo, estoy muerto Muertísimo Vienen, vienen, vienen todos locos, ¿eh? ¿Cuál te sabes? ¿Dónde está eso? No sé Han venido a por mí, loco Me estaban esperando en el outpost Y han venido a por mí Tengo uno con semi por aquí arriba Estoy subiendo, estoy subiendo No te tires, no te tires, estoy subiendo Cúbreme arriba Sí Loco, escúchame Ha sido decirme eso y han venido corriendo a por mí Eso es una stalke, hazme caso Cien por cien Casi que le tiraba para ruina, ¿eh? De una No, 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 no Pero si no tenemos un mini en casa, ¿verdad? Por eso Pues por eso le tiraba ¿Que tenemos mini? Sí De mini Pues por eso quiero ir para ruina Me da más miedo los vecinos que el camino a ruina Pues sí Vamos Los vecinos no hay ninguno No he visto ninguno Pero si te están limpiando Vamos a decir que el camino a ruina Van a ir a ruina Y nos van a estar esperando por ahí Vamos para ruina Mira, 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 mira Estoy muerto, estoy muerto Es increíble, bro Es increíble ¿Dónde está? Me cago Me cago en toda su fundación entera Parte de la otra Pasadme Pasadme perfiles Que ya verás dónde van ahí Pasadme perfiles Que ya verás dónde van ahí ¿Me estáis escuchando, loco? Mira, tengo el admin A minimizar Discord Y hablar con él Mirad dónde tengo el admin Ya verás dónde vais, compañero Al pocito Al pocito más fresco vais Menos más que en este server Vanían por el nipi, loco Me acaban de matar Han venido directamente Donde estaba El que me ha matado El que me ha matado El que me ha matado Vale, Butaibani de Spanish Team Toma Los españoles baneados Entra al túnel Full oscuridad Y directamente me ha matado Mira Mira dónde estaba metido Chavales Ni ha encendido Ni ha encendido la linterna Mira dónde estaba yo Ni ha encendido la linterna Bro No sé pa' dónde se ha ido Mira, el Jesse baneado Baneado por chitín el Jesse Muchas gracias, tío Es que no sé dónde está, tío No sé dónde está Qué grande, tío Qué grande He perdido todo lo del metro Pero mira Comerse una mierda Está el que de mierda Comer una mierda Venga, y el Michael El Michael, el amigo Venga, baneado Me parece que me van a traer Mis compos, bro No jodas Sí Pero no decimos nada Por el chat, tío Y ya directamente Se ponen el perfil privado Y todo, ¿sabes? Claro, pero si es que La prueba que me faltaba Es que era el tonto Hablara por el chat Si es que es tonto Hablar por el chat Diciendo mi nombre Es que no puede ser más tonto Si es que le falta Le falta un aire Le falta un aire Hasta sus amigos Le están pegando ahora ¿Por qué no veas? Dice que ha chequeado Dos de ellos Y estaban en mi chat ¿Has visto? Incluso Es que mira Hasta la mina hace el trabajo Que no tiene que hacer, tío Es que esta mina es el mejor, tío Qué grande Ya está Me doy la vuelta Qué grande Iba a buscar los cuerpos Pero no va a hacer falta, tío Esto Y lo trajo Lo cheto Lo cheto durmiendo con mi luz Este tío es un máquina Es increíble, tío Es increíble, tío Madre mía, tío Bro, me llevo 12p Pues no creo que necesitamos más, ¿no? Primero haz armas ¿Ahora a quién vamos a petar? A ellos Ahora ahí se han baneado, sí Los del Talke No sé si se habrán guardado algo en su casa Mira El problema de los... No, no Si el que me mataron Los que me mataron Cuando estaba escondido Eran chetos Es verdad, verdad Que se ha partido de risa el admin Dice Pero si el que te ha matado cheto Ese no va con ellos Y me pone XD Se ha quedado loco el admin Ha sido el team imperfecto Pero, pero ¿por qué era cheto? ¿Qué hizo? Es que escondió en el túnel Ya venió directamente a por mí Y se ve que el admin en ese momento Me estaba mirando a mí Joder, me toca poner sí o sí Vale, prefiero ponerlo así Es más lento el aero este Venga, gara Mira, 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 mira Lleva tres Pero no sé qué le dispara Tres, tío Pues estoy ciego Yo no he visto a nadie, loco Tres, tres, tío Dos hasis y uno de madera ¿Dónde es la casa? Yo sigo, ¿eh? ¿Vamos por puerta abajo o por arriba? Por arriba O por arriba, no sé Que tengan luta arriba también No, si lo voy a abrir entero Espera, espera Está en decay Joder, no, re idea Está en decay Seguramente han despauneado Me tiro Techo HQ Me voy para arriba Tírale Si seguro han despauneado Sí Una bala de nueve Y han grifeado el techo Que rata Han grifeado y han despauneado Alguien se quedó Triple mocha ¿Te han matado? Sí Ah, no Son los vecinos, ¿no? Aquí dentro Que bajen, que bajen, bro Que bajen Que baje bomba En la boca Os doy info Estoy fuera Vale ¿Es uno solo? Sí A mí me disparo uno solo No lo sé Ah, que piqueo y lo mato, compañero Han despauneado y se han grifeado No te tenés que haber piqueado, bro Es uno solo, es uno solo No pasa nada No piques, bro Conforme se tiren los plotos Sí, sí, sí Yo estoy detrás de la pared A mí no me hace daño, ¿no? Está Está ahí Está ahí Es una Tiene todo el número, bro Está subiendo, está subiendo Vale Está en el techo ya, creo, ¿eh? Sí ¿Ha puesto un suelo? Son ellos No ha grifeado Tienes más bases, ¿eh? Claro, si yo te lo he dicho Tienes más bases Pues espérate Pásame el perfil Que este también está baneado Lo baneado Te lo paso Pásamelo, pásamelo Pásamelo Otro baneado Ahí lo tenés, todo el privado ¿Ah, ya se ha pasado? Sí Tranquilito, tranquilito Mira, yo aquí tranquilito Tú sin raid Yo aquí Que se jodió el raid ¿Cómo puedes ser tan tonto, tío? ¿Cómo eres tan tonto? ¿Te crees guay? ¿Te crees divertido? Eres un puto subnormal, loco Pero, pero... ¡Bam! Muteado, ni lo quiero escuchar Es un puto subnormal Menudo retrasado Venga, que se me han baneado también Estoy petando para salir No, pero... Me están campeando o qué? Soy yo, soy yo Ah, que eres tú Tiene mucho pepo, pero Y hay mucha gente con AK ¿Qué? Que hay gente con AK cerca Pero no puedo salir o qué? Salir, sí El tema que te voy a matar Mirad, que voy a salir ya Y tiro para casa con los perros Yo estoy en el techo Y no veo nada Si no me hubiesen matado Me voy Me he comido el traugo No te tires, no te tires Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!